Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha por tercer año consecutivo en temporada alta la Mega Experiencia, un concurso destinado a los propios visitantes que ya se encuentran en el destino para premiarles su fidelidad. Mediante esta acción, que espera alcanzar un impacto de 2 millones de personas, se busca tanto fomentar la fidelidad de los visitantes como en seguir avanzando en una mejor gestión de la estacionalidad del destino Costa del Sol, según han informado desde Turismo Costa del Sol a través de un comunicado. El premio consiste en una estancia de 7 días con 5 noches en la Costa del Sol, un viaje valorado en 5.000 euros que cuenta con estancia en hoteles de primera línea, restaurantes, parques temáticos, museos, centros de spa y campos de golf. Los turistas participan cumplimentando un cupón que se haya junto al pasaporte del ocio en el que además distintos parques ofrecen descuentos, de modo que se incentiva el consumo de otros productos turísticos. Una vez rellenado el formulario de datos, se deposita en unas urnas construidas al efecto, aunque también se